Gracias. 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 Expresamos nuestra gratitud al señor Francisco Grazo de la Cucur, director del Instituto de Medidas Artes y a un Hernán Eugenio López Lleva, jefe de la Secretaría de la Social Berserk, con el patrocinio que dichas instituciones han concedido a este terreno. Bien, la familia viejo Montoya quiere disminuirse a las horas 75 años del Instituto de Bellas Artes de Medellín, de cual fuera estudiante el maestro Cácero Viejo cuando se llamaba Aca de San Cecilia y luego profesor. La Aca dice, familia viejo Montoya al Instituto de Bellas Artes, comillas, reconocimiento pérdico, comillas, por sus 75 años de continuo labor cultural en uniego de la comunidad, Medellín, octubre de 1986. Aplausos Doña Requejo Montoya, bienvenido, va a entregar a la Sociedad de Preparos Públicos, en cabeza de su director ejecutivo, don Mario Rivardo de Talla Martínez, la blanca que acabamos de leir. Aplausos Aplausos A nombre de la Sociedad de Preparos Públicas de Medellín y de su Instituto de Bellas Artes, Recibo con gran presencia este homenaje que la compañía viejo, con tanto cariño, ya sea su Instituto de Bellas Artes. Es especialmente significativo para mí recibir esta placa, dado la gran amistad que mi padre, ya muerdo, su cuarto de donde acepte, estuvo con el maestro viejo, tal vez sí, con el corazón en la mano, a Mercedes. Muchas gracias. Aplausos También agradecemos en especialidad a los artistas que con desinterés y mucho amor por nuestra música se han consagrado muchos días a la preparación del concierto en homenaje a la memoria del más político e inspirado como posidor de nuestra tierra. Aplausos Una de esas personas artistas es María Eugenia Miguel Pondol. Ella está encargada de iniciar este camino de la memoria de su padre. Doña de una gran universidad artística y muy estudiosa de arte de los niños. Aplausos Gracias. 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 La segunda abandona, Lilian Guerrier, tercera abandona, Dora Agustina, Cibley, Ligia de Hoyos, guitarra Ligia Cavallo y Mariela de Omedo. El coro de la estudiantina es con Amparo Eravo. ¡Gracias! 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 Olvida. ¡Señor! Es lo que quiero que no en mi corazón atormentador Su recuerdo, bendito sea. aclamada como un puñal de flor, como un puñal de florentino acero. Olvidarla, Señor, es lo que quiero, pero en mi corazón, atormentado, su recuerdo bendito se ha clavado como un puñal de flor, como un puñal de florentino acero. Yo sueñé de su amor que a nada espero, y que por mi tormento desgarrado, bajo la inmensa cruz que me han dejado. Yo, de adorarla, Señor, al fin me muero. Yo sueñé de su amor que a nada espero, y que por mi tormento desgarrado, bajo la inmensa cruz que me han dejado. Yo, de adorarla, Señor, al fin me muero. Yo, al fin me muero. ¡Gracias! 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 A partir de ese año, no cesaría ya hasta su vuelo de la labor creativa del maestro Guillermo. Tres mil canciones son, en verdad, una prueba irrecusable de capacidad prolífica y de contar con una musa incansable. Su catálogo contiene obras de todos los centros, desde las meropeas más tradicionales y sencillas hasta las más incumbradas por la otra composición. Salzuelas, estampas, suites, romanzas, colocan al maestro Carlos Diego en primera línea de compositores colombianos. Colombia entera, pero matrimonio de Antioquia, inició su aprendizaje de nacionalismo musical gracias a la labor ininterrumpida del maestro Carlos Diego. Cada obra suya que presentaría al público constituía éxito, invierno y mi familia, triste y jano, noche de agua, a Dios, al calor de tu afecto, hacia el calabario, a Dios que siga blanca, y ya cerniendo la cuenta de los éxitos del maestro Carlos Diego Montes. No se podría escoger entre su música y su gritar y sus cancillores. Les ofrecemos, queridos amigos, la actuación del segundo conjunto inminente de esta noche, dirigido por Rodrigo Montoya. El profesor Montoya, desde la carrera en el Instituto de Bellas Artes, es un discurso de nuestra música nacional. Aquí le apreciaremos con sus alumnos, regalando la obra de nuestro personal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal